Hola, esta es la sexta y última parte del tutorial que he titulado Entendiendo el interferómetro de Michelson y lo que mostraré hoy es una aplicación de este tipo de interferómetro que se denomina tomografía de coherencia óptica en el dominio del tiempo y bueno, para explicar cómo funciona un TDOCT voy a hacer uso de este arreglo experimental es un interferómetro Twyman Green que ya discutimos en las sesiones anteriores de esta serie de tutoriales para quienes se vinculan por primera vez aquí les dejo el enlace por si quieren revisarlo la discusión que he propuesto en estos tutoriales generalmente se ha reducido a este arreglo donde lo que tenemos son dos espejos, dos espejos planos uno que le llamamos espejo de referencia y otro espejo que usualmente ha sido nuestro objeto bajo estudio para mostrar cuál es el principio de operación de la tomografía de coherencia óptica en el dominio del tiempo lo que quiero es que cambiemos este espejo el espejo del objeto bajo prueba por un vidrio plano que debe lucir más o menos de esta forma un vidrio que tiene dos caras que las he resaltado en gris y entonces la idea es que cada una de estas caras va a actuar como espejo la luz se va a reflejar en cada una de estas caras entonces este va a ser nuestro nuevo espejo pero noten como es un espejo diferente porque es como un doble espejo no vamos a tener una reflexión debida a la primera superficie y una reflexión debida a la segunda superficie al ser este un espejo convencional como un vidrio de una ventana por ejemplo típicamente es necesario definir saber bueno y esto cuánto va a reflejar y en óptica eso se decir cuánto refleja una superficie es en últimas determinar o especificar cuál es el valor de su reflectancia entonces lo que voy a hacer simplemente es definirle una reflectancia a esta superficie que va a tener un valor R y el mismo valor para la otra superficie y para vidrios típicamente el valor de la reflectancia anda del orden del 4% ¿eso qué significa? que si incide luz con una potencia equivalente de un watt por ejemplo solamente 40 miliwatt van a ser reflejados y el resto va a ser transmitido a través del vidrio entonces reemplacemos el espejo por el vidrio y voy a poner además dos marcas este parte de líneas punteadas que nos van a indicar las posiciones de las dos superficies de interés la anterior y la posterior como mostré en la sesión anterior debido a que la fuente tiene un ancho espectral delta lambda entonces el patrón de interferencia que se genera el patrón de interferencia visto por la cámara debe tomar esta forma donde las franjas cosenoidales están moduladas en amplitud por un término zinc que llamamos visibilidad de acuerdo con este modelo una pregunta natural es ¿y qué ocurre si desplazamos el espejo de referencia a una posición anterior? a esta por ejemplo y la respuesta es que para esta posición del espejo de referencia solamente hay un rango de longitudes sobre el eje sobre el brazo del objeto que generan interferencia significativa sobre la cámara eso es debido al término zinc que acompaña que modula la amplitud de las franjas cosenoidales de interferencia si estamos dentro de ese rango dentro del rango si estamos dentro del primer lóbulo de la función zinc entonces la interferencia que vamos a ver va a tener una buena visibilidad pero si estamos fuera de ese primer lóbulo entonces la visibilidad va a ser más bien débil entonces para ello voy a marcar la posición de equivalente del espejo de referencia sobre el brazo del objeto mediante esta línea azul y entonces el rango al que me estoy refiriendo es un rango de posiciones axiales en torno a esta línea azul con posición equivalente lo que quiero indicar es que la distancia que hay de la línea azul al divisor de as esta distancia es la misma que la que hay del divisor de as al espejo de referencia entonces como las distancias coinciden si movemos el espejo de referencia también se debe mover la línea de referencia azul llevemos de nuevo el espejo de referencia a la posición inicial pero hagamos ahorita además una gráfica de la intensidad vista por el detector en función de la posición del espejo de referencia esta cantidad H que está marcada como abscisa de la gráfica lo que ocurre para cada posición del espejo de referencia es que sobre la cámara se superponen dos patrones de interferencia una debido a la primera superficie y otro debido a la segunda superficie pero cada superficie contribuye de forma diferente al patrón de interferencia por ejemplo para esta posición dado que la esta superficie la superficie anterior está más próxima a la posición equivalente del espejo de referencia entonces el patrón de interferencia generado por esta superficie de acuerdo a este modelo estará tendrá una mayor intensidad tendrá una mayor visibilidad de franjas mientras que el patrón de interferencia generado por la superficie anterior también va a generar un patrón de franjas pero al ser esta distancia H mayor entonces su visibilidad será un poco más baja en últimas sobre la cámara se superponen las dos los dos patrones de interferencia pero uno es más intenso que el otro al mover el espejo de referencia hasta la posición equivalente a la primera superficie lo que se obtiene en la señal vista por la cámara es un pico máximo de intensidad este pico ocurre como consecuencia de que el argumento de la función SYNC para la primera superficie se está haciendo cero no siendo así para la segunda superficie noten como respecto a la segunda superficie todavía la línea punteada azul que es nuestra referencia está indicando una distancia no nula respecto a a esa superficie y entonces esta diferencia esta distancia H no nula para esa superficie también genera un patrón de interferencia visto por la cámara pero ese patrón de interferencia tiene una baja visibilidad entonces en la competencia entre los dos patrones de interferencia el debido para esta posición a la primera superficie y el debido a la segunda superficie entonces se está dominando el de la primera superficie y en últimas es esto que es lo que estamos viendo acá como como respuesta del sistema al mover el espejo de referencia hasta la posición equivalente a la segunda superficie lo que se obtiene es un efecto similar pero al contrario del anterior es decir ahora sobre el sobre la cámara lo que se va a obtener es un patrón de interferencia que va a alcanzar un valor máximo pero este valor máximo ocurre como consecuencia de que el argumento de la función SYNC se hace cero para la segunda superficie pero se hace diferente de cero para la primera superficie de hecho se va a hacer negativo en ese caso entonces eso nuevamente sobre la cámara se superponen los dos patrones de interferencia uno que domina el debido a la segunda superficie y uno que no domina tanto que es el de la primera superficie en esta explicación quizás lo he omitido y bueno fue por un error mío quizás aquí yo lo que he estado considerando es de que el patrón de interferencia en realidad es la superposición de dos patrones de interferencia uno debido a la primera superficie y otro debido a la segunda en ese sentido esta expresión debe tener una sumatoria acá y debe sumar sobre dos superficies las únicas dos superficies que contribuyen al problema en este caso finalmente moviendo el espejo de referencia más allá de la segunda superficie lo que se obtiene es que la señal de interferencia se hace otra vez de baja visibilidad prácticamente se pierde y entonces el resultado que obtenemos de este barrido es una señal que debe lucir más o menos de esta forma donde el pico máximo del patrón de interferencia nos está indicando en realidad es la posición de cada una de las superficies que están involucradas en la superficie y pues como sabemos que el ancho la envolvente del patrón de interferencia está asociada al ancho espectral de la fuente pues entonces entre más amplia entre mayor ancho de banda tenga la fuente entre más grande sea este rectángulo entonces más definido va a estar este pico quiere decir que la envolvente va a ser ahora más angosta y entonces se va a poder definir mejor la posición de cada una de las superficies entonces el efecto es contrario entre más ancho sea entre más ancho sea el espectro de la fuente entonces mejor definido va a estar las posiciones de las superficies y bueno así como he abordado el problema se puede ver que en realidad esto se reduce al cálculo unidimensional pues puesto que solamente así como lo he desarrollado he estado interesado en saber cuál es la distancia axial entre las dos caras que están resaltadas en gris sin embargo este problema pues no solamente tiene solución unidimensional también se puede hacer bidimensional lo que lo que lo hace digamos muy rico entonces si en vez de por ejemplo esta esta este H que es la distancia entre el espejo de referencia y las superficies lo tratamos como una matriz que saca la diferencia entre la posición de todo este plano que representa el espejo de referencia y el plano o la superficie que representa la cara que estamos analizando del objeto bajo prueba pues entonces el problema se hace mucho más interesante y pues para eso les propongo que veamos ya como último caso este este ejemplo de aquí tengo un volumen hipotético que tiene dos superficies es un paraboloide en la parte de arriba y una la función pix del MATLAB en la parte de abajo este pix tiene picos máximos picos mínimos y digamos me interesa mucho para el propósito que quiero mostrar y en una simulación que estuve trabajando extrapolando esto para que no solamente fuera unidimensional sino que fuera bidimensional es decir hacerle OCT a esta superficie pues lo que obtuve fue estos resultados donde se puede ver como con un OCT desplazando el espejo de referencia y haciendo H como la diferencia entre la matriz del espejo menos la matriz de cada una de las superficies pues se pudo obtener las curvas de nivel equivalentes a este sólido hipotético esto se puede ver un poco mejor con este videito de mi simulación en MATLAB donde bueno lo que podemos ver acá es que cada una de estas zonas blancas corresponde a un pico de interferencia constructiva las zonas oscuras a interferencia destructiva y entonces al ir moviendo el espejo de referencia paso a paso lo que se obtiene son las curvas de nivel de la superficie del sólido hipotético que mostré que estaba mostrando en las diapositivas entonces por ejemplo acá vemos como se van generando las las curvas de nivel de la función pix sigo moviendo el espejo de referencia en este momento acá ya estamos en un punto intermedio entre el pix y el paraboloide y cuando ya empezamos a tocar el paraboloide entonces empiezan a generar las curvas de nivel del paraboloide que corresponde justamente a circunferencias y bueno eso es lo que les quería mostrar gracias por acompañarme en este tutorial y los invito de antemano al siguiente tutorial estoy en vacaciones entonces espero poder hacer algo en esta semana y pues ya tengo pensado en hacer un tutorial de furia así que ojalá se animen y me acompañen bueno a todos muchas gracias y feliz día vamos a ver vamos a ver